MÚSICA 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 Benveno in Planet Europe. Oftewel, welkom bij Planet Europe. Alweer de laatste aflevering. Maar goed, ik ben beland in de hoofdstad van de prachtige Portugal Lissabon. En zoals bij elke aflevering heb ik iemand bij me om de hoofdstad een beetje te ontdekken. En deze keer doe ik het met iemand anders dan de prachtige Portugeze kleine Roda de Viva. Rosa da Silva, da's m'n naam en vandaag ben ik in Portugal en dat vind ik dondersmooi. Want is ie lekker warm, een leuke vent bij me of niet dan? Is het Fries ofzo? Nee, Drents. Dus je bent gewoon een neppe Portugees? Nee, ik ben Drents en Portugees. Nee, je bent niet en-en, je bent gewoon nep. Nee, mijn moeder komt uit Drents en mijn vader uit Portugal. Als we met de accenten gaan praten ga ik ook beginnen, weet je. Geen grap, hè? Nou, dat is goed. Ja, ik monokant, ik Drents. Ik Drents, jij monokant. Geen maar Rosa, wat hoop jij te verwachten bij de familie? Nou, ik hoop dat het een heel gastvrij gezin is, heel gezellig en lief. En dat ze het leuk vinden dat ik kom. Dus dat ze interesse hebben. Dat hoop ik. Dat hoop ik ook voor je. En jij, wat vind jij van Lissabon behalve je leuke boek? Ik weet alleen dat Lissabon de hoofdstad is van Portugal. En verder weet ik dat er heel veel oude mensen zijn. Het is altijd zonnig. Maar of er veel te doen valt voor jongeren, dat weet ik niet. Ik moet even zien, hè. Nou, dat is aan jou om dit allemaal weer te ontdekken deze week. Dat zeg je weer heel goed, Rosa. Ja. Je zou eigenlijk presentatrice moeten worden. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. Oh, spannend. Let's go. We zijn er bijna. En? Goeie. Ja, spannend. Ik vind het echt dood en ik ben echt heel benieuwd. Dank u wel. Dank u wel. Ja, zo ben ik weer, hè. Wat zit er allemaal in die koffer van je? Make-up of zo? Nee, een beetje veel schoenen. Ah, volgens mij moeten we hier zijn. Metze! Hallo. Hallo. Hoi. Goeie. Goeie. Kijk, ik ben gewoon weer gezien. Goeie. Ja. Ja, bedankt. Goeie tip. Goed. 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 Portugal heeft over problemen met werk. En het vinden van werk is heel erg moeilijk voor jongeren en ook voor ouderen. En daar ga ik nu even een paar vragen over stellen, want ik hoorde net al dat ze wat over wilden zeggen. peño. ¿Y tú trabajas? Trabajo abajo en el restaurante. Quarta, quinta, sexta, sábado y domingo. ¿Y tú? ¿No trabajas? No, no puedo saber. Me da una trombosis. Trombosis, tú tienes trombosis. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¿Cuándo eres? Médica. ¿Qué? Médica. Entonces, muy bien. ¿Qué quieres ser un médico? Pues quiero que sí. Muy bien. ¿Y por qué quieres ser un médico? Para ayudar a... Para ayudar a... Para ayudar a... Para ayudar a otras personas. Pues. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues. Un médico. Un médico. ¿Qué tal? Un médico. Un médico. Un médico. Yo soy un alito. ¿Cuándo tu estupido, tu comienes a la vaca? No, no. La primera seis semanas estaba en eno 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 eno. Y me había más de 200 solicitatiebrieven de la puerta. ¿Cómo puede ser que un gran ojo y que se ha dado como un ijscooboer o un pizza coerente? Esto tiene mucho sentido con la mentalidad de portugués. Si no conoce las personas o no... ...de conexiones... ...es un riesgo. Si trabaja en trabaja en trabaja en trabaja en trabaja en engelland. O sea, dentro de EEUU. Mandat. Advocaten. Dietist. Top actor. Nou, ik ben inmiddels bij de familie geweest. Alleen, het ging niet zo goed. Want een aantal van de familieleden wilden absoluut niet gefilmd worden. Misschien schamen ze zich ook voor hun bestaan, want ze wonen met zeven personen in een heel klein huis. Die is echt heel klein. Dus ik had ook zoiets van, wow. Dat het bestaat, dat het kan. Drie generaties, dus opa en oma. Een zoon met zijn vrouw. En kleinere kinderen erbij. Morgen ga ik er weer naartoe en probeer ik het weer overnieuw. En zorg ik ervoor dat ik iets met hen kan bespreken. Wat zij ook heel leuk vinden. Ik heb de eer om met de bekendste presentatrice van een jongerenprogramma te gaan praten. En ze gaat dan voor 20 minuten live. Zes, nove, ooit, zes, zes, zin, quatro, drie, twee, één... Bienvenidos a Cortes y Cortes. Estamos, como siempre, como siempre, dos horas. ¿Puedes preguntarte? ¿Puedes estar con nosotros mismos? El programa de hoy cuenta con inúmeros pasatempos y también un invitado muy especial que nos va a hablar de la última peza de teatro en el Teatro Dona María II. Fiquen por aquí para conocer Jorge Campos que va a estar a hablar de la nueva peza. También un pasatiempo de Bi. Y puedes comenzar ya a ligar para los números habituados que están a pasar ahí en rodapé. Y liga-nos cuando quieras, siempre que quieras, durante estas 2 horas. Hasta ya. Puedes estar libre de hacer eso. Y creo que la libertad no existe más en muchos shows. Es como la última... ¿Qué son los temas populares en Portugal? Especialmente en Lisboa. Política. Gente. Pues hay que pensar que la política, ¡Suscríbete al canal! 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 Y él vive con su mamá en casa. ¿Por qué crees que todo el mundo le gusta que se filmen? No sé, eso no es común aquí en Portugal. ¿Pero crees que portugueses están un poco cerca? Que no... Depende. Creo que debería ser más fácil. Sí. Ya, en una semana se vive con su mamá para su estudio. Porque es cerca de la Ciencia. Pero no es mucho más. Porque su mamá ha pensado. Y eso no puede. Pero voy a hacer esto. Tal vez más. Se ajuste mucho mejor. Se levanta a mi tiempo. Totho. Enmedo. Tienes un tallo. Aligno. El accueil. Ehmär, esto se siente bien. Antes de la estuola a la gente. ¡Bien! No. ¡Out! Ok. Yo estoy esperando a un pompamiento que me trae a la ciudad de Lissabon. Habla con un cabrera que ha dicho un trato especial. Si quieres ir a esa ciudad, no puedes hacerlo solo. Los cameros y el escuadrón son portugues. En toen we vertelden dat we hier dus ook zouden gaan draaien, het eerste wat ze zeiden is van, is het wel verstandig? Maar ik zie hier wel bijvoorbeeld de ME'ers, de politie zeg maar. Ja, dus de politie die komt nu, wil zorgen voor meer veiligheid bij ons in de wijk. En dus ook meer controle op de druk. Voor de jongeren is dat zo'n en ander avontuur. Dus van proberen dat spel met de politie, die proberen groot geld te verdienen. Dus dat zijn zo van die uitdagingen. Vooral voor adolescenten beginnen daarin. En dan, als zij er één keer in zitten, is het moeilijk om daaruit te geraken. Dus als je gaat werken, verdien je praktisch niets. Dus als jij met drugs, dan kun je één dag op een paar uurtjes enorm veel geld bij elkaar krijgen. Wat is de historie van het videoclip? Ja, dan. Deze wereld is niet. Welke vrienden we lost. We lost? Hoe jelden we lost je vriend? De police kreeg hem. De police? De police kreeg hem. Ja, ja. De police kreeg hem. De vrouw van. De vrouw van. De vrouw van. 19… 19… 18… 18. 18… Hoeveel vrienden we vrienden? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? No sé qué sé qué. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuándo era niño? ¿Cuánto años? ¿Es la culpa de la policía? ¿Cuándo es la culpa del policía? No. A veces... ...de la pelea. A veces la pelea. A veces la pelea. A veces el tren. ¿Cómo recuerdas el nombre de vosotros? ¿Singes? ¿Has hecho un poco de música? ¿Qué estás haciendo en polinesia? ¿Sendiendo t-shirts? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nos vivimos aquí y no nos importa. Ellos hablamos mal sobre nuestra vida, pero no nos importa. ¿Quién gustaría comprar este vestido? ¿Qué es lo que nos gusta? ¡Ah, es el hombre! Hola, buenas noches. ¿Estás bien? Estoy muy contenta con vosotros aquí. ¿Vamos entrar? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya está! ¡Ah, solda! ¡Ah, solda! ¡Sescenta y tal! ¡Ah, solda! ¡Está bien! ¡Está bien, Carlos! ¡Está bien! ¡Aplausos! Fui dizer-te a desalcair, levado por un sentimento que guiaba os pasos meus. Volta depressa por Deus, levaste o meu coração que sem ti não posso viver. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, esta tristeza que trago, a desalcair, 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 ¿Puedo decir, ¿qué es más? ¿Más? Sí, ¿no? Pero eso no, tienes que sentirlo. ¿Qué es más? ¡Sor de Fado! ¡Sor de Fado! ¡Sor de Fado! ¡Sor de Fado! ¿Cómo se? ¡Más, ya!